Oye Fidel, vámonos pa' Villa Fontana para Caixa otra vez, a hacer maldades ¿Cómo fue que yo dejé que tu adiós fuera mi caída? Mi prenda perdida, mi dolor, solo pensar Que fui fiel y tú me pagaste, con mi caída Algún día te quiero ver, en mi situación mujer El mundo sigue dando su vuelta, un día llorarás como yo lloré Y se prenderá con las consecuencias, que por reglas se paga Será tu caída Mi prenda perdida, cámara Llegará tu caída Te digo mujer que llegará tu caída Llegará tu caída Por lo mala que tú fuiste, mamá rica, te va la bandida Llegará tu caída Te voy a dejar que en el suelo, te coman las hormigas Llegará tu caída Por eso yo te digo cosas buenas, que conmigo fuiste una bandida Llegará tu caída Llegará, 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 llegará Llegará tu caída Yo te lo digo, llegará La tuya y yo pa' arriba Llegará tu caída Cuando te ve en el suelo me voy a llamar Llegará tu caída El teléfono, el celular, todo es mentira Llegará tu caída Vamos allá Mi barrio Llegará, 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 llegará Llegará tu caída Cuando te ve en el babote, te comerán las hormigas Llegará tu caída Porque conmigo, mamita rica, todito fuera mentira Yo que te di ropa, zapato, mamita y también comida Llegará tu caída Tú para mí, yo para ti Y al final todo fue la caída Llegará tu caída A mí me duele el corazón por culpa de tu mentira Llegará tu caída Llegará Llegará tu caída 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 Llegará, 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 llegará ¿Cómo fue? Vamos para un sí Que yo dejé Que tu adiós fuera mi caída Llegará tu caída Frente a perdida Llegará, 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 Gracias por ver el video.